Hoy nos estuvo acompañando en las cámaras de Aprecus el alcalde del municipio de Zipaquirá, Marco Tulio Sánchez, aclarándole a toda la comunidad que no se cierra la Plaza de Mercado Villa de la Sal, pero sí se están estudiando otras opciones para mejorar su funcionamiento. Sí, quiero ser muy explícito, no es el cierre de la Plaza de Mercado, lo que yo he propuesto en el municipio a raíz de muchas problemáticas que se han presentado es suprimir el Día de Mercado, que eso es diferente. ¿Qué sucede un día martes en Día de Mercado? Pues obviamente la gente lo puede entrever de una manera puntual, el municipio colapsa desde el punto de vista de la movilidad, se generan problemas de seguridad, de convivencia, de manera concreta se registran una gran cantidad de hurtos, desde el punto de vista de la ocupación del espacio público, las personas que vienen a comercializar los productos se salen en horas de la tarde y ocupan las vías de la ciudad, particularmente la carrera novena, la carrera séptima e inclusive la carrera décima. Al municipio los días martes llegan vehículos particulares vendiendo artículos de miscelánea, ropa, zapatos. Sobre el sector de la carrera décima uno puede evidenciar una gran cantidad de personas y de vehículos que no son del municipio y que con fundamento en que es el día martes, el Día de Mercado, se viene muchísima gente. Se generan problemas de inseguridad en la ciudad. ¿Por qué razón? Porque ese día se trasladan muchos apartamenteros a mirar cómo generan zozobra en los diferentes sectores de la ciudad, con el robo a viviendas o apartamentos. Entonces, con motivo del Día de Mercado se incrementa la actividad de la comercialización de drogas. ¿Por qué? Porque se mimetizan en la actividad de la venta ambulante. Entonces, el incremento frente al desarrollo de la actividad del microtráfico es un problema grave en la ciudad. Entonces, haciendo todas esas valoraciones, uno dice, la plaza de mercado puede funcionar todos los días, los comerciantes de la plaza de mercado que son oriundos del municipio podrían organizarse y ellos inclusive evitar la intermediación de los mayoristas y ellos mismos adquirir los productos en la central mayorista y venir a comercializarlos a la ciudad. Entonces, es una cosa diferente. No es eliminar la plaza de mercado, sino eliminar la actividad del mercado en un día en la ciudad. Yo creo que esta es una ciudad que ha crecido ya de una manera puntual, es una ciudad grande. No va a haber problemas de abastecimiento, digamos, de productos, porque la actividad, digamos, va a ser permanente en el municipio. Entonces, invito a la ciudadanía para que valore la propuesta, que opine a través de los diferentes sectores sociales, de las redes sociales, que piensa, porque la idea de esta administración es tomar una decisión en este segundo semestre la que más le convenga a la ciudad.